Mi nombre es Yulena Maidali Cardoza Rodríguez, tengo 20 años y yo soy de San Fernando, Tamaulipas. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar a las clases de Ciudadanía? Pues mi mamá, más que nada. Yo al principio sí le dije, pues ya teníamos la residencia y pues sí era un poco más caro que la residencia. Y dije, pues ¿para qué? Nada más renovamos y ya. Pero mi mamá dijo, no, vámonos para la ciudadanía, tú lo tienes más fácil que yo, entonces ¿para qué te haces? En otras palabras. Ya gracias a la ciudadanía ya puedo meterme a todo lo que es a todos los Estados Unidos sin tener que pedir permisos, sin tener que tramitar que esto, lo otro. Y pues sí me gustaría viajar por alrededor de los Estados Unidos y sin tener que estar de que pagar este seguro, hay que sacar este permiso, de que vete a la frontera para pedir un permiso para que yo pueda pasar a Dallas. Entonces, ya es como, ya tengo esa libertad de no tener, y me evito esos gastos de que los permisos y así. Aquí el chiste con cualquier trámite es hacerlo tranquilo, tratar de no estresarse y mucho menos ponerse nerviosos. Porque entre más tranquilo uno está al hacer algo, uno siente que fluye mejor. Muchas gracias Proyecto Juan Diego por todo esto, por la oportunidad de poder hacer mi ciudadanía fácilmente, sin tener que pasar por mucho estrés, por también ayudarnos con la papelería y que todo fluyera muy bien. ¡Gracias por ver el video!